Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo buscar si tu iPhone es compatible con iOS 15. Después de la intro, te enseño cómo se busca. Descubrir si nuestro dispositivo es compatible con iOS 15 nos va a abrir un sinnúmero de oportunidades y herramientas muy útiles en tu día a día. Simplemente para poder hacerlo, debes ir a la página de Apple y buscar el iOS 15. Por lo regular actualmente, el flyer o la información está en la página principal, simplemente debes buscarla y darle a sí de preview. Si no la encuentras en el momento en que está viendo este video, simplemente tú vas a la grupita y escribe iOS 15 y te va a aparecer sin ningún tipo de inconveniente. Simplemente, si estás actualmente viéndola, cuando esté aquí en la página principal, simplemente cuando diga iOS 15, tú vas a darle a sí de preview. Una vez lees ahí, te vas a analizar totalmente hacia la parte de abajo de la página y arriba va a aparecer un enterrito que va a decir la compatibilidad de los iPhone que seleccionan o que son aplicables con iOS 15. Incluso aquí te voy a dar unos segundos para que tú leas si tu iPhone es compatible con iOS 15. Así que busca esa información acá. Excelente. Si es compatible, por favor, dímelo en los comentarios porque me encantaría felicitarte ya que vas a poder acceder a un número de grandes herramientas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete porque tengo más contenido solamente para ti sobre tecnología. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa. José Miguel es su canal de TenoPing con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.